Cada especie de ese, un animal de ese tamaño, se vive de una manera increíble porque es un pescado tan grande y tiene una, vamos a decir, es como un trofeo porque es un pescado tan hermoso y enorme que se sorprende cada que lo ve uno y además lo que tiene que es la gran pelea que te da un animal de eso que es indescriptible. Bueno, ¿cómo fue el caso tuyo en particular? ¿Con qué elemento lo pudiste extraer del río? Fue con un espinel que le llamamos nosotros, un espinel, y que se yo que fui, encarné tipo 7 de la mañana, fuimos a la... ¿Qué tipo de carnada utilizaste, por ejemplo? Bogaliza. ¿Era para pescar qué? ¿Qué es lo que estabas buscando? Y eso, actualmente estos 3-4 meses pescamos con bogaliza nosotros porque está sale dorado, con eso, surbí, patí, y la raya era un manjar para ahí. Esa carnada, por ejemplo. Lo que pasa es que ese bicho, actualmente, vamos a decir, ese pescado lo sacamos muy poco porque tiene mucha fuerza, vamos a decir, muchas veces nos resisten los anzuelos, los nylon, a la vez que entra a hacer fuerza, ella rompe todo. ¿Ah, por qué? Abre el anzuelo. Siempre la raya tiene toda una especie de sopapitas, digamos, que permite adherirse en el fondo, digamos, hay que levantarla de abajo, ¿no? Ese es el tema siempre de la raya, que ella se adhiere al fondo, y con el volumen que tienen, y la fuerza, el que se adhiere, es... Vamos, si uno la quiere levantar a la fuerza bruta, no, tiene que tomarse sus tiempos porque no va a ceder hasta que ella no quiera hacer... ¿Cuánto te costó levantarla del lecho? Y yo no me tomó tanto tiempo porque, aun si la herramienta de nosotros son para fuerza, pescado grande para sacar, más o menos póngale media hora, no habrá llevado como... Ah, o sea, no es tan poca cosa, digamos, uno tira de fondo algo, saca rápidamente, media hora es una lucha bastante importante. Sí, 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 porque a la final nos terminó cortándome así el espinel, lo cortó de los dos lados, y salimos a la pelea como que le dicen a la deriva. Y ahí sí, andamos con mi hijo Agustín ahí, que anda por ahí, y él me manejaba la lancha y yo la peleaba ahí. Pero que el riesgo que tiene el espinel ahí, cuando me cortó, que eso cada que disparaba al animal, te saca mucha, qué sé yo, mucha nailo, y ahí van los anzuelos que están atados los otros. Que te podés enganchar bonito, es muy peligroso. Y ahí, hasta que más o menos se cansó un poco, y ahí sí la logramos levantar, y ahí hijo, y la lucha para poder cargarla porque ella solo nomás... Bueno, la historia, ¿qué diámetro tenía esto y cuál fue el destino final de esta raya? Y más o menos circular, nosotros que le sacamos toda la vuelta así, un bordecito para poder desfarnarla, tenía cinco metros. Y qué sé yo, de ancho ponerle dos metros y pico. Una locura. De anchura, como así, al redondel. Pues es un poquito más larga porque esta no es como la otra especie, esta es bien redonda, como así, circular, es poca diferencia, varía. Si uno la mide de la cabeza, como se llama, la cola, sí, pero el círculo es medio parecido, es bien redondita.